Los esfuerzos para encontrar una vacuna eficaz contra el COVID-19 siguen su curso. La compañía estadounidense Novavax ha anunciado señales prometedoras en el estudio de fase 1 de su vacuna experimental. Los datos publicados por Novavax indican que los 131 voluntarios que recibieron las dos dosis de la vacuna desarrollaron anticuerpos neutralizantes a niveles cuatro veces mayores que los anticuerpos desarrollados por personas recuperadas del virus. El desarrollador de vacunas es el tercero en difundir resultados positivos que muestran que su vacuna es segura y provoca una respuesta inmune. Otra de ellas es Moderna, que anunció el comienzo de la última fase de su estudio y que planea fijar un precio por debajo de los 40 dólares por cada dosis de la vacuna. La biotecnológica que recibió fondos de la operación Warp Speed u Operación Máxima Velocidad del gobierno estadounidense prometió trabajar con gobiernos de todo el mundo para garantizar que la vacuna es asequible independientemente de la capacidad de pago, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Stefan Bancel. Además, Johnson & Johnson alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para fabricar 100 millones de dosis de su vacuna aún en investigación. El acuerdo, firmado con su subsidiaria Janssen, permitirá al gobierno entregar la vacuna a gran escala una vez que sea aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por su sigla en inglés. Para este acuerdo, el gobierno de Donald Trump comprometió más de mil millones de dólares para investigación. Actualmente hay alrededor de 26 vacunas que están siendo probadas en humanos, cuatro de ellas en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud.